A la mañana, el jefe de Guadalajara Venimos todos como son, mi placer a felicitar El día en que te naciste, nacieron todas las flores El día en que te naciste, nacieron todas las flores El día en que te naciste, nacieron todas las flores El día en que te naciste, nacieron todas las flores ConTY, nacieron todas las flores Gracias. Gracias.